Hoy descubrí que todos los días, gracias a la ayuda del sol, las plantas florecen. Y pensé, ¿cómo sería su mundo secreto dentro de la Tierra? ¿Cómo lograron salir a pesar de la lluvia y el viento? Y es que explorando este mundo que nos rodea, empezamos a conocerlo y a cuidarlo. Cada uno de nosotros sentimos y exploramos el mundo de manera diferente. Es así como podemos desarrollar toda nuestra capacidad creativa. Vivir el aquí y el ahora, concentrando nuestra atención, nos permite estar conscientes de nuestro entorno para comprenderlo y construir el futuro que soñamos. En el día a día comprendí que mis estudiantes tienen una mente curiosa y sus preguntas nos desafían y nos ayudan a entender su mundo para guiarlos a que sean lo que quieren y merecen ser. Seres humanos con la capacidad de construir un mundo mejor, lleno de oportunidades y experiencias significativas. Entendí que puedo transformar mi entorno desde la empatía, compartiendo mis ideas, reconociendo mis emociones y comprendiendo los pensamientos y valores de mis compañeros. Porque es en la escuela donde nos preparamos para ser ciudadanos del mundo, capaces de innovar, superar límites y construir con otros. Con EducaPrime, la visión se transforma, el futuro es más claro y la educación se convierte en el camino que nos lleva hacia un horizonte lleno de posibilidades, donde formamos los líderes del futuro, conscientes, transformadores y visionarios, que se convertirán en los verdaderos agentes de cambio que el mundo necesita. Gracias. Gracias. Gracias.